Los búfalos de fútbol americano de San Luis Potosí están listos para encarar la jornada 2 de la Liga Armfa, Asociación Mexicana de Fútbol Americano, en coordinación con Fedemac, en la categoría juvenil, cuando reciban este domingo 13 de octubre a la escuadra de lagartos de la Universidad Autónoma de Nayarit. En más del calendario, en la fecha 3 recibirán a los Sharks de Aguascalientes el próximo 19 de octubre, en la 4 le harán los honores a titanes de Tamaulipas el 2 de noviembre, en la 5 estarán visitando a los forajidos de Zacatecas el 9 de noviembre, en la jornada 6 los búfalos comandados por Carlos Hernández tienen semana de descanso, mientras que en la última fecha visitan a los tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas el domingo 17 de noviembre. Ahora estamos participando en la Liga Armfa, FADEMAC, son juegos interligas, tenemos dos juegos interligas en esta nueva liga, por problemas que tuvo la Liga Kona y por algunos equipos que actuaron mal en la temporada pasada de infantiles, pues no se pudo llevar a cabo la categoría juvenil, pero bueno nosotros seguimos participando, seguimos a donde haya oportunidad de jugar, teníamos otros ofrecimientos como la Liga OFAMO, una liga nueva que salió en Zacatecas también, pero bueno decidimos irnos por esta opción. Traemos alrededor de 30 jugadores de diferentes edades, algunos que vienen subiendo de la VANTAM, otros que vienen ya de las juveniles, traemos algunos novatos también sin nada de experiencia y otros jugadores ya con bastante recorrido desde infantiles. Por otra parte señaló que será a finales de noviembre o principios de diciembre cuando se haga el llamado para participar en las categorías infantiles de los búfalos de fútbol americano. Estamos pensando a ver si para finales de noviembre o principios de diciembre poder convocar y empezar a jalar ya a los niños, a la gente que quiera acercarse y si ya de entrada, de entrada, ya en enero fuerte, ya para lo que son las categorías infantiles.